Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre, brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí, te niego, te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte, y busco en las copas, el vino de olvido, que nunca se da, pensando arrancarte, busco en otras bocas, el fuego que borre, tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas, ni besos, pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te odio y te quiero, fuiste el milagro, la espina que duele, y el beso de amor, por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón.